Buenas noches, continuamos con el reporte meteorológico, tenemos 16 grados centígrados, esto al sur de la ciudad, observamos nubosidad en la parte noroeste del territorio mexicano y por otro lado hablamos de las condiciones de precipitación en puntos de Veracruz, Tabasco, Chiapas, se estarán registrando en las próximas 48 horas y hablamos de condiciones estables al menos en Monterrey, esperamos que la temperatura esta noche descienda a 15 grados centígrados, pocas nubes en el ambiente fresco sin probabilidad de precipitación y para mañana temprano preste atención, se registran 13 grados centígrados, un cielo mayormente nublado, condiciones de neblina también en las primeras horas y posteriormente a esto por la tarde estaremos alcanzando la temperatura máxima de 21 grados centígrados, parcialmente soleado, templado y por la noche despedimos con 17 algunas nubes en el ambiente fresco sin probabilidad de precipitación, ahora bien en los próximos 5 días predomina un cielo soleado, parcialmente soleado, temperatura mínima de 15 grados centígrados para este próximo sábado con máxima que asciende a los 31, el ambiente muy seco para este próximo domingo y lunes con temperaturas similares, 17 como mínima para este próximo domingo con máxima de 27, lunes 12 como mínima con máxima de 22, martes una temperatura un poco más fresca, 10 grados centígrados con máxima de 24 y el próximo miércoles 12 como mínima con máxima de 31, lo único relevante es destacar el viento del norte este próximo domingo y fuera de ahí las condiciones son estables. En la información metrológica vamos a una breve pausa comercial y al regresar continuamos con más información.